hola hola chicos bienvenidos a este vídeo número 3 de nuestro maratón de uñas nuestro valentine neos series number 3 así es como le puse de nombre a este vídeo como pueden ver en pantalla ya estoy aplicando el primer puesto que ya preparó las uñas pegué los tips en estiletos naturales y este es el diseño que voy a estar realizando en mi modelo ella me escogió este diseño muy sencillo pero muy bonito algo diferente a lo que les había estado compartiendo y bueno voy a trabajar con este acrílico mh neos de tono capuchino y bueno lo que voy a hacer es que lo voy a aplicar únicamente en la sección de la uña natural difuminando lo hacia borde libre y mil disculpas por las tomas trate de rescatar lo más posible de este vídeo por el puesto como pueden ver en pantalla en varias ocasiones asomo mi cabeza y la verdad la mayor parte del vídeo estaba así así que va a ser un vídeo corto pero pues ya los pasos de aplicación tengo otros vídeos donde ustedes pueden ver cómo lo hago si es que son nuevos por aquí y pues por ahí pueden checar el resto del contenido de mi canal en la mayoría de los vídeos siempre les presento cómo aplicó el acrílico y pues si eres nuevo te invito a suscribirte y activar esa notificación de esa campanita de notificación bueno aquí miren estoy aplicando o dibujando unos corazones con gel negro esto será curado en lámpara por 30 segundos para posteriormente aplicar otro gel encima para poderle poner el chrome con el lámpara por 30 segundos y este es el gel de gel de gel elixir que voy a estar aplicando como si estuviera dibujando los corazones nuevamente con el mismo pincel este delineador de fantasinos es una colección de tres pinceles y este pues se los he estado mostrando en vídeos anteriores una vez que puse el gel en todos los corazones curé en lámpara por 30 segundos y ahora lo que estoy haciendo es que estoy aplicando el cromo dorado holográfico sacudí con un con una brochita el resto del cromo y ahora voy a aplicar el mismo gel de elixir en el resto de las uñas y mi mi modelo quiso que le aplicara unos cristales así es que más adelante van a ver el resultado con los cristales miren este es el resultado chicos muchas gracias por estar por aquí nos vemos en el próximo vídeo den like compartan y nos vemos próximamente bendiciones bye